A partir de este año, digamos, comenzamos con un ciclo de jornadas interdisciplinarias que tienen que ver con temas ambientales. En este caso particular arrancamos en el Yodonibosco con una capacitación sobre forestales urbanos que tiene que ver en el barro de influencia de la escuela, particularmente para abierto fundamentalmente educativo, ¿no? A la comunidad educativa y a los vecinos del sector, teniendo en cuenta, digamos, una premisa que es sobre qué tipo de árboles se encuentran en este momento y en la existencia actual, qué es lo que está faltando y también, digamos, cuáles son las características por las cuales se podría proponer un sistema de forestación. También con un debate, también ahí con los chicos y con los que participan de la comunidad, para ir de alguna manera sabiendo cuál es el sentir que tiene la gente acerca del arbolado público. ¿A qué hora será esto? 19 y 30 en el salón de uso múltiple de la entidad educativa, digamos, a partir de las 19 y 30 horas, vamos a ser puntuales para que podamos estarnos desocupando a las 20 y 30. ¿Esto es una primera instancia? ¿Se va a repetir en otras escuelas? Se va a repetir en otras escuelas con distintos temas. El que viene va a ser sobre el ciclo del tema del agua, sabiendo que el 31 es el Día Mundial del Agua, y así se va a ir por distintas comunidades educativas con diferentes temas que tienen que ver desde el tema del agua, el suelo, el tema de la forestación urbana, tiene que ver también con la parte de biodiversidad, con la protección de aves, con distintos temas que hemos ido abordando en lo que compone la agenda ambiental de Colonia Caruso.